Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Red Bull, porque como sabemos, el equipo austriaco Red Bull tomará una decisión sobre sus motores en su carrera local en Austria y bueno, la escudería austriaca decidirá que suministrador tendrá la próxima temporada en la cita que se disputará en la pista del Red Bull Ring y bueno, porque no se sabe si se decidirá entre Renault o Honda pero vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, come fuera, chao